Bueno, lo que comenzó, Yossi, como un simple operativo encubierto para confiscar drogas, se convirtió en el descubrimiento de toda una red de tráfico de armas y de narcóticos. Una red cuyos tentáculos llegarían hasta Latinoamérica. Vamos a pasar con René Pedrosa para que nos amplíe desde la sede del recinto norte de la policía de Miami-Dade. René. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta rueda de prensa se llevó a cabo aquí en el recinto norte de la policía de Miami-Dade. Vieron a conocer el fruto de una redada que se produjo esta mañana. 55 arrestados y la confiscación de un sinnúmero de armas y droga, incluyendo cocaína y cocaína en piedra, crack cocaine. En un duro golpe al mundo criminal que se llevó a cabo a través de una redada multiagencia, se arrestaron a 55 criminales, se confiscaron todas estas armas, dinero en efectivo y droga. 24 de los arrestados son hispanos. La policía ha incautado 50 armas de fuego, incluyendo ametralladoras, más de 500 balas, aproximadamente 10 kilogramos de cocaína en polvo, 9 kilogramos de heroína y 500 gramos de base de cocaína. El primer enjuiciamiento es contra 30 de los sospechosos. Y también descubrimos que esta red era tan extensiva que alguna de la cantidad de heroína venía y provenía de México. El segundo caso es contra los otros 20, también arrestados en el día de hoy. Hay consecuencias muy graves cuando están metidos en el tráfico de drogas y armas ilegales. Lo que más impresionó fueron las armas incautadas, incluyendo las peligrosas AK-47 y ametralladoras, capaz de penetrar chalecos antibalas. Por ejemplo, todo el mundo que han visto, que está viendo la televisión y el reportaje de la guerra de Afganistán e Irak, han visto esta arma. Una ametralladora. Todo esto es para matar. Ocho de los detenidos fueron calificados como criminales de carrera. Significa que no tendrán oportunidad de salir de la cárcel por el resto de sus vidas. Las autoridades dicen que si usted tiene cualquier tipo de información que los pueda asistir, el número para llamar es el 305-471-8477. Desde el noroeste del condado, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.